pero Lucho tenía razón y muy bien sean todos bienvenidos a uno de otra más en tutoriales punto hoy como habíamos anunciado en el vídeo anterior de gta salió el dominator gtx yo subí un vídeo que estuvo en una sesión con una persona de estos que usa mod viste y me dejó los autos son tres autos en realidad uno de los autos era el dominator después está este que ya me lo compré este no lo tenía en sí lo tenía porque después que grabé el vídeo me di cuenta que él me lo había dejado en un estacionamiento me dejó todos los autos y yo los iba buscando y los iba llevando a los santos custom y bueno después me di cuenta que estaba y ya había grabado o sea no tiene sentido va a salir un auto miren ese vídeo que están los autos que van a salir pero bueno esta vez rockstar habilitó esto dos autos vamos a fijarnos a ver si no hay más nada no aparentemente no no esta noche amor yo no no pensaba en ti bueno que estamos acá este auto bueno primero antes que nada estamos en pc no por si no se dieron cuenta y si me habían puesto porque había empezado a grabar y bueno no sé qué le pasó el programita que se me había trancado el audio no sé no se escuchaba menos mal que me di cuenta antes de grabar porque este vídeo no sabemos cuánto va a durar querían vídeos que quieren directos de gta quieren vídeos se ponen a llorisquear cuando estamos haciendo directos de rainbow xd player coso entonces decidí hacer un vídeo que dure lo que tenga que durar lo que vamos a hacer en este vídeo obviamente es un vídeo en directo va a ser en directo un gameplay en directo no va a estar editado me había puesto una armadura que bueno fue la que hice a ver la pechera acá me había hecho esto para que no vieran lo de John Wick porque estoy haciendo estoy buscando la canción ideal para hacer un vídeo de John Wick sí señor bueno el auto lo tuñe igual a lo que tengo en play 4 este auto que está muy bueno el flash gt y vamos a ir tranquilamente vamos a ir antes que nada espero que se esté escuchando todo bien o sea que no que no se escuche muy alto el juego por las dudas vamos se escucha alto se escucha alto bueno lo que voy a hacer es ir a tuñear a los autos que los tengo en creo que es el garage 3 tengo un par que también tengo los autos anteriores no me acuerdo ahora vemos ahora vemos todo pero principalmente vamos a tuñear bien los dos autos que salieron nuevos el dominator que le tengo una gana bárbara que es muy parecido a lo que es el mustang verdad entonces vamos a tuñear ese primero y después vamos a tuñear el otro que es creo que lo tengo en el garage 2 este auto es impresionante comprenselo porque vale mucho la pena este auto o sea es alucinante miren lo que es esto me encanta este auto 4x4 me voy a acordar mucho de la época del como era el que salió con los atracos el kuruma yo le digo karuma ya sé que no es karuma va te zarpaste decir que estoy apurado es bien de rally este auto vamos ya les digo el precio comprenselo porque vale mucho la pena o sea corre mucho está en los autos super corre muchísimo bueno y sale muchísimo va a ser un auto está y está catalogado como deportivo y sale un millón y medio se está yendo al carajo rockstar quiero que sepa que te está yendo al carajo bueno vamos a la oficina que la oficina en pc la tengo del otro lado es el maze bank así que miren esto apreté mucho el freno hubiese quedado muy épico porque aparte está lloviendo patina como loco les quiero mandar un saludo muy especial a maury muchos de ustedes lo conocen que tiene unos problemitas de salud no lo tendría que decir pero bueno hace un ratito estuve hablando con él y bueno de acá le mandamos todo el apoyo vamos a meter el auto creo que te estaba guardado no sé vamos a dejarlo vamos a dejarlo así que compañeros si estás viendo este vídeo si lo llegas a ver te mandamos un fuerte abrazo de acá bueno seguimos el dominator vamos a tener primero el dominator y por qué vengo acá a la oficina porque la oficina tengo no me tengo que mover no tengo que ir hasta los santos justo en la parte y hablando de maury siempre que tuñemos autos con maury se larga a llover a me compré ese que lo tuñé me compré el entity nuevo que bueno esto en realidad ya lo vieron en play 4 porque yo hice un directo en play 4 cuando cuando salió ahora creo que estaba por acá si acá está en color negro que ya lo había anunciado ojaldre yo no quiero decir nada pero te lo digo todo hay un truco también estoy en una pública solo hay un truco también que les muestro hablando de maury también siempre que tuñemos siempre que sale un dlc y vamos a tuñar un auto siempre llueve no pregunten por qué o sea que no podemos probar bien los autos por qué porque está lloviendo entonces tenemos que esperar a qué par y una cosa y la otra pero bueno ahora me acordé hablando de maury creo que tengo que apretarla ahí no no me acuerdo porque tengo un pedo con todos los juegos player fornite rainbow xiii gta estoy jugando al mad max al conan exile o sea tengo tanto juego en la cabeza que por favor que se le puede hacer blindaje obvio freno obvio defensa no me está jodiendo extensor de carbono es que tengo hipo parece que tengo 12 años si todavía tengo hipo estoy creciendo dicen acá que cuando 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 tenés hipo porque estás creciendo no estos coño escape no me gustó pero me gustó este bueno después de eso lo cambiamos eso ahora lo de menos de carbono no sé el color lo voy a pintar pero bueno oh oh qué divino parrilla deportiva cromada no cromada no de carbono porque el auto obviamente que no va a ser negro va a tener la parte de carbono no más ah qué divino no eso no me gustó si veo el motor no me gustó qué lindo cállate la boca por la mierda luce no esto es bocina luce esa acá no le pondría no le pondría neón pero en este caso me parece que le voy a poner pero ahora vemos porque no sé de qué color lo voy a pintar que en realidad tengo pensado no sé por qué y me imagino con el neón ultravioleta o azul no me pregunten por qué me lo imagino así pero bueno así queda lindo pasa que queda muy oscuro yo soy de los autos oscuros por ejemplo ahí rosado a ver no me desagrada para nada pero un mustang si es un mustang por lo general el mustang es negro o bueno en realidad lo puedes pintar con lo que sale lo puedes pintar del color que quieras ¿no? pero tecnologi verde naranja me acuerdo cuando tuñaba los autos negros con naranja ¿se acuerdan? en play 3 tenía todos los autos negros con naranja a ver rojo naranja amanecer por los viejos tiempos por los viejos tiempos vamos por los viejos tiempos callate la boca a ver que pinta esto ah eeeh el espejo bueno pero ahí queda el negro ¿no? si, está bien nada adiós bueno podríamos también eeeh ponerle acá ¿no? ya que estamos el techo tipo ahí y el alerón le voy a poner un alerón zarpado uh que bueno que está ah esto ya estaba en el que les mostré ya estaba tuneado así así que vamos a ponerlo ahí vas a acordar a la película de rapido y furioso y alerón le voy a poner no es mucho mucho uh mirá que lindo ah mirá qué lindo que queda allí qué tiene las antenas ah no le voy a poner este alerón ahí está re completo queda pa bien bajito impresionante ah qué lindo que está qué lindo que está por favor yo le saco fotos ustedes cuando vean vos aparte estaba hablando como si estuviese hablando con uno solo eh cuando yo le pongo así le saco fotos porque las fotos las cuelgo en los grupos de tutoriales punto hoy mientras que estoy editando el video mientras que está subiendo como para que vean lo que estoy haciendo verdad eh me quedo con las llantas deportivas y a ver pasa que las llantas siempre me pasa lo mismo o sea nunca me decido con un tipo de llanta estas por ejemplo me gustan yo tengo un problema con el tema de las llantas estas son de carbón bueno bueno vamos a poner las deportivas las cromadas no porque no tiene sentido poner cromadas y el auto le voy a pintar las llantas negras lo más probable queda todo negro con naranja si no es cromado negro y naranja o sea son como muchos colores juntos y la verdad que no me gusta para nada eh por ejemplo esta llanta no va a ser usado no es por un tema de plata sino porque no se ya está ahí ya está queda todo negro y ya está eh diseño de neumáticos mejoras antibalas bien ventanillas quedó impresionante me encantó me encantó suena ahora lo vamos a probar todavía no lo vamos a probar para todavía no porque lo más probable es que esté lloviendo todavía entonces lo que vamos a hacer es ir eh es este no creo que estaba en el garage 2 estoy segurísimo mirá como se escucha mirá ese ruido es cuando se enfría el motor si sus padres o alguien de ustedes tiene auto perdón tengo una gotera fue una gotera eso? tengo una gotera en el garage o sea tremendo edificio y tengo una gotera me estás contando? después cuando lo vaya a subir el video lo voy a ver otra vez porque me parece que sonó agua eso es una estafa pagué millones por el garage y tengo una gotera bien acá está creo que es este parece un T20 mira mira es como un T20 si es como un T20 adelante es igual al T20 me estás jodiendo bueno vamos a tenerlo a ver como queda eh lo que no me fijé a ver acá lo voy a acelerar si no es eléctrico ahora que necesitas si es eléctrico no me defraudas a ver me parece que no porque se le puede poner turbo por lo general los eléctricos no se le puede poner turbo Lucho como sabes todo eso? y son años jugando a GTA jajaja vamos a hacer 6 o 5 años que jugamos a GTA no no mira como se escucha esto es más le voy a dejar el original la bestia parra plaxon no luces si este si le ah no le puse neón al otro este si le voy a poner neón para que parezca bien un chillón vamos a ponerle por ahora blanco repintado vamos a hacer un color especial por ejemplo el negro queda espectacular parece el batimóvil no me sabrá no me sabrá crema ya está violeta ah esta es la parte del motor a ver si esta el verde lima lila no verde lima lima acá jajaja el proto lo tenía pintado así yo parece el guasón listo todo de carbono me está gustando la parte de carbono y esto es de competencia raro no sale tan caro no? los que se estaba bajan demasiado ahora los autos no? queda bien chato bien al piso queda turbo ruedas ruedas es que si vamos a ponerle de lujo vamos a ponerle cromadas es que si vamos a ponerle no me pregunten por qué es que no sé no me gusta o sea las veo así no me gustan las ruedas pero después las ves pienso largo y duro tengo problemas con las ruedas siempre tuve problemas con las ruedas con la pintura porque no me no me decido siempre le pongo las mismas ruedas en realidad esto no esto es un asco claro no le voy a poner esas ruedas como cuando se compraban el Adder que antes tenías el Adder y eras millonario porque era un auto que salía muy caro no pero no le voy a poner cromadas de serie así igual estas no se pueden pintar le pongo ese chau color de real rosa fuerte naranja chillón bronce morado acá hay un detalle en morado no le puse personalizado rueda de diseño están escuchando ahora escuchan más fuerte el teclado porque lo tengo más cerca el micrófono no? y se escucha como un poco más tremenda bestia es esto por dios no se si toque para salir a la calle si vamos a cargar a la mierda cargó rapidísimo a ver a ver a ver primera persona ahhh como esta el tablero me encantó ahhh por ver el tablero pará vamos a hacer una cosa vamos a hacer ahi 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 esta lindo esta lindo pero no puedo probar mucho con la lluvia osea mi papelor sigue lloviendo parece chiste aparte con el teclado me incomoda mucho manejar yo no se si tengo me esta sonando no se si lo escuchan ustedes me parece que no lo escuchan esta sonando wow no se si me esta quedando sin batería que cosa que no puede ser los auriculares que suena como que se tranca el sonido no se ehhh vamos a hacer una cosa si yo suplando debes trasladar un vehiculo a tu otro garage para poder ehhh bueno dale a ver vamos a pasar por ejemplo miras que tengo autos ah vieron acá esta este lo twineamos falta este 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 y aquel que es el sabre y vamos a pasar este chau tu fuiste pasa que esta lloviendo muchas no podemos probar este auto este auto lo que corre también es hermoso acá esta el entity nuevo que no se donde esta el otro entity lo quiero poner al lado para que lo vean obviamente que es no se si corre mas la verdad no lo probé porque lo íbamos a probar y después no lo probamos este es un clásico el cobra no se si se llama cobra pero les digo por la pelicula cobra es una pelicula de los 90 por ahi si de los 90 de silvestre estalon se llama cobra la pelicula es un agente de es un policia de los los que habian antes de tipo encubierto y el loco hace lo que queria pero esta bueno ehh este no se ah esta camioneta tambien la tuñe que es me encanta esta camioneta pero la metralleta hacia de arriba quemato osea estaria muy bueno que le sacaran la metralleta o que les pueda sacar la metralleta que te cobren igual porque total GTA te cobran todo ya me podes cobrar y le saco la metralleta o estaria muy bueno que la pudieras convertir en 4 ruedas esto es una bestia esto es una bestia porque no tiene mucha salida uuuh que es un musculo si es un musculo pancoco que bien uuuh 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 a ver vamos a prender las luces uuuh uy casi me choco que lo pario o corre lo pasa que es como un auto pesado al ser un musculo como que es pesado el auto pero esta bueno, esta bueno me gusto aparte me gustan los los cañonscaps de estos los otros que son para arriba como que no no tiene mucho sentido no? ah, lo que hice también acá fue desbloquear todo lo del búnker de investigaciones eh, me tomé mi trabajo todo un día trayendo suministro y una cosa y la otra y ya desbloqueé todo así que muy próximamente lo iba a hacer ahora pero no lo voy a hacer tampoco va a durar mucho el video dije que iba a durar pero tampoco les voy a aburrir vamos a agarrar el el otro y vamos a ir hasta las instalaciones porque no me acuerdo que tengo las instalaciones y compré nuevo algo compré en las instalaciones pero no me acuerdo entonces aprovechamos y vamos hasta ahí que vamos a ir muchísimo más rápido en este en realidad vamos a ir mucho más rápido no se le podía poner nada en el techo, no? de carbono no me parece que no carga rapidísimo acá bueno vamos a agarrar para allá las instalaciones en el desierto es como para mí para mí les doy mi opinión es como un T20 modificado me encanta este auto no sé a qué auto se parece en la vida real pero me encanta este auto es una lástima que sean tan caros porque la verdad es una pena porque hay gente que la verdad que le tenés que dedicar le tenés que dedicar mucho tiempo al juego para comprarte un auto de estos o sea se está haciendo el mambo yo me acuerdo cuando empezó todo el auto más caro es más creo que no llegaba un millón que era ladder y tenías el ladder cromado y eras el puto amo o sea eras millonario que en esa época todavía no había salido un mod en GTA o sea que nadie tenía la consola pirata o sea que era legal todo verdad ahora después bueno después salieron y más en play 4 que se chetaban las cuentas en play 3 y después las pasaban a play 4 que ahora eso ya lo cortaron hace un tiempito hace un año creo que sacaron eso pero pero bueno empecé obviamente que hay mod es mucho más fácil pero no uso el mod no a los mod estoy siendo mal pero bueno lo que pasa es que estoy estoy mirando estoy leyendo porque me había mandado un mensaje un suscriptor que le había prometido que le iba a mandar saludos y la verdad que no encuentro tu mensaje o sea que no me acuerdo como te llamas vamos por acá podría haber cortado por la tierra pero una máquina de estas NO apreté la F yo no seré retrasado ¿no? iba a apretar la B corta para por primera persona y me caí ¿qué te pasa Gil? toma por vos me rompiste el auto está todo mal vamos opa sale para el que pregunte más hace un test no voy a hacer test de velocidad porque la verdad que los test de velocidad cuesta mucho no mucho trabajo porque es grabar nomás pero como que eso después nos vamos a dar cuenta no sé qué auto lo más probable es que los autos más más rápidos sean los eléctricos siempre fue así así que está el neón y no me acuerdo que otro más que hay nuevo lo que sí pagaste pagaste los personales de mantenimiento del búnker por valor de 9400 ah buenísimo es un disparate lo que te cobran de plata o sea creo que de gastos por día no sé debes de tener aparte por día debes de tener como diez mil pesos o sea sí o sí tienes que tener diez mil si no cagaste más tiene que ser porque 9400 era del búnker más las instalaciones más los departamentos más bueno tuñé modifiqué un poco más el alvenger y acá tengo no me hice un bajón de FPS ahí ah bien Lucho compraste dos veces este vos no serás un genio ¿no? bueno ya me llevo este y y lo vendo porque lo tengo allá tuñado y acá tengo el tampa blindado que le tengo para poner el mortero y las minas de proximidad que en realidad las minas de proximidad no me gusta ¿por qué? porque se activan con la bocina y yo soy de tocar mucha bocina entonces ya ha pasado más de un idiota muerto así correte correte espero que me lo deje vender si ¿no? si porque es personal no es de pedazo ah este vehículo no se puede modificar o sea que tengo que llamar a ver si me deja servicio del alvenger solicitar alvenger a ver a ver si me hice un bajón de FPS que no se es más ahora lo están viendo con menos FPS ahhh acá nada más bien empecé como es más normal que haga un bajón de FPS ahora no lo puedo vender me quiero matar a ver no sé si lo puedo vender a ver no sé si lo puedo vender si, 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 si 127.000 me va a haber salido un Google a mitad del otro pero me dan 127.000 tranquilos porque así es el juego fallo en la transacción fallo en la transacción ya no o tus datos de problema no es válido por favor remilla el juego para actualizar tu catálogo de juego inténtalo de nuevo ¿en serio? ¿me está jodiendo? que no puedo venderlo y creo que se me trancó el juego ¿se trancó el juego o no? ahora va a demorar esto ¿en serio? esto es joder tiene que ser joder si, tiene que ser joder no puede ser así si, está girando bueno no sé ¿qué pasó? no sé vamos a hacer una transacción una transacción no, una transición y vamos a ver que vamos a ver si me deja no sé a ver está todo bien no sé a ver vamos a ver si me deja poner pausa en la grabación y y ahora reanudo a ver qué onda a ver ahora nos encontramos bueno aparentemente no sé qué pasó ustedes vienen una transición para ustedes fue un segundo pero para mí fue como media hora probé tres veces y no sé me ha dado un fallo de la nube bueno en fin lo que vamos a hacer como pueden ver estoy en una sesión con gente yo subí un video de cómo tienen que hacer para quedar en una sesión solos así que en este video lo voy a hacer otra vez Lucho ¿por qué? porque sí porque se puede así que ahí están viendo un cuadrado negro pero tranquilos porque Lucho ahora les va a poner así miren entonces lo que vamos a hacer es lo consiguiente vamos a hacerlo vamos a ponerlo en grande pimba ahí son las 2 y 3 menos 10 de la tarde bueno a ver si le aparece el cartel sí en rendimiento ustedes van a abrir abril monitor de recursos que en realidad yo ya lo tengo acá por ejemplo acá sí lo ven bien entonces lo que van a hacer acá en GTA 5.excel es suspender proceso lo suspendemos y contamos unos segundos 5 6 7 o sea yo por lo general lo dejo acá y pónganle ahora hacen así y miren automáticamente se está yendo todo el mundo y quedó en una sesión sola no es tirar del cable ¿por qué? porque si tiras del cable se te desconecta lo que es el online esto lo que estás haciendo es negándole al juego internet pero sin que se salga del online o sea que no es tirar del cable vamos a un segundo que lo que voy a hacer es fijarme acá se puede hacer a ver ahí está creando es que la verdad que está es una cagada esto acelerar investigación no sé qué investigación si si no sé por qué ya tengo todo desbloqueado ya tengo todo desbloqueado ya tengo todo desbloqueado esto lo tengo que poner todo el equipo balístico que nunca lo usé porque ni siquiera en play 3 eh tengo vamos a comprar acá investigación eh vender gestionar personal fabricación bueno vamos a dejarlo ahí que fabriquen tranquilos yo no sé nada y eh bueno la camioneta así que no la puedo vender no sé por qué espero que esté grabando esto si no estás grabando si estás grabando si no estoy hablando como un loco que no va a ser la primera vez que me pase que estoy grabando como un loco perdón a ver cómo trabajan todos no hay las barras de acero a ver qué está haciendo a ver qué está haciendo a ver qué está haciendo no sé qué son porque en sí no hace nada vos sabés que nunca prestás atención a esto ¿no? por ejemplo este agarra un arma este está haciendo lo mismo tiene un chaleco me pareció que tenía un chaleco este un torno yo sabía manejar torno uh qué bueno que está mirá todo eléctrico yo hacía yo cuando era chico estaba chico tenía 11 12 años eh mi abuelo tenía un taller mecánico y sabía usar el torno porque él tenía un torno a lo que no sabe el torno es para hacer las roscas tiene muchas funciones pero se usa más bien para hacer las roscas pero se usa más bien para hacer las roscas eh de cualquier cosa por ejemplo este lo que está haciendo miren este lo que está haciendo ah mirá ah qué bueno que está el detalle ese está muy bueno ven que está como desgastado bueno le está haciendo la rosca si le hizo la rosca si le hizo la rosca ahí a ver si se hace la rosca no no ya tiene la rosca hecha se hacen muchas cosas en el torno pero por lo general se usa para eso para hacer una roca para hacer una roca y si yo era muy feliz a esa edad tenía me pasaba los veranos en la casa de mi abuelo ayudándole a hacer el auto de mis padres boom a construir de nuevo el auto de mis padres que bueno se compraron esto es de gratis les estoy contando eh si fue en el 2000 2001 creo que fue así que yo tenía saquen la cuenta no sé no me acuerdo no me voy a poner a sacar la cuenta y bueno yo me pasaba los veranos vamos a llamar al mecánico mientras yo me pasaba los veranos eh arreglando el auto me acuerdo que fue un verano solo no más obviamente no iba a matar dos años sin el auto pero vamos a pedir es que el auto es realista muy bueno a ver eh cual pido? no sé cual pido no pido? no pido? no pido? no pido? eh no era más grande ponenle que tenía 16 capaz no me acuerdo pero eh bueno ya les digo lo que hacía no está bien hace 17 años pará 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 que se me se me piró la pinza ahora eh claro, 14 años estoy bien obtuve de hacer la cuenta es lamentable, ¿no? es acostumbrado a la tecnología bueno me pase un verano arreglando ¡Hola! ¡Cállate la boca! Un chevete... Un chevete del 80 Era hacerlo todo... Chapa, pintura, motor... Todo, todo, todo Entonces, obviamente que mi abuelo era mecánico, lo que no era chapista Y tenía un amigo que era chapista, y nos ayudaba Hicimos el color Lo hicimos nosotros, me acuerdo Lo hizo el chapista, mejor dicho Era un azul metalizado Es más, mi madre le había puesto de nombre al auto, tenía unas calcomanías atrás blancas que le había hecho un flotter mi viejo Las letras adhesivas Vamos a decir, que era muy prolijo Se llamaba Pacific Blue Que Pacific Blue fue una serie también en el 2000-2001 que lo daban en AXAN Que eran unos policías en bicicleta Sí Creo que era en Los Ángeles Espectacular Esa serie era impresionante Mi madre le había puesto como era azul el auto Le había puesto el Pacific Blue Pacific Blue Ese auto fue lo mejor Es más Yo creo que si hoy o mañana me saco el 5 de hora no me compro un Ferrari Me compro un auto viejo Me encantaría Bueno, auto que me gusta a mí es el Tamaro viejo El nuevo no me gusta O sea, está lindo así Pero los autos viejos Tipo el Lodge El Lodge Challenge El viejo El que tiene Toretto Todo auto es así Me encantaría tener Acá Mucha gente lo va a conocer porque Es un jugador de fútbol conocido Jugó en Argentina Creo que en Argentina tuvo un Independiente El Cebolla Rodríguez que está en la selección ahora juega en Peñarol Acá él tiene un ¿Cuál era? ¿Camaro? No ¿Un Mustang? No Tiene uno de esos autos así De los viejos ¿No? ¿Un Camaro? No, pará ¿Cuál es el que tiene? Que yo lo he visto 500 veces en la calle Aparte es muy buena persona No me sale ahora el auto que tiene que lo vi 500 veces Un auto así Todo lindo Todo prolijo Si puede ser standard Obviamente que no se le pone un Como hacemos acá en GTA ¿No? Un neón Porque queda horrible Pero bueno Y bueno No sé qué voy a hacer Que iba a hacer algo y me olvidé Me puse a hablar Bueno No importa Bueno Para la gente que estaba pidiendo videos un poquito más largos ¡Te cago en tu vieja! Si Wow Más te vale que tengas seguro porque me voy a bajar y te voy a pagar a tiro ¿Tenés seguro, puto? ¿No tenés seguro? ¿Ya lo maté? ¿Ya lo maté? Qué chiste, tío Bueno Próximamente Estoy buscando en realidad Para la gente Creo que ya se lo mostré A ver, sí John Wick Ha regresado a GTA En realidad es con este revólver que le tengo que poner el silenciador Lo que pasa es que si le pones silenciador a este revólver que es el principal No te podés suicidar con la pastilla No te podés suicidar con la pastilla No sé si Dato curioso Se lo informo por las dudas El personaje se suicida con la pastilla A ver En este caso no se tendría que suicidar con la pastilla porque no tiene silenciador Le digo porque siempre pasa viste que te querés suicidar apurado y se toma la pastilla y demora un poquito más y eso lo descubrí me acuerdo cuando salió uno de los atracos que había en un par de misiones que lo tenías que hacer de sigilo y te ponían todas las armas silenciador y bueno si el arma principal el primer revólver este es lo que pasa que es la pistola MK2 que se llama pistola nomás el primer revólver que te dan en el juego si lo tenés con silenciador no te se suicida con la pastilla del personaje y les estaba diciendo que tengo unas escenas grabadas de John Wick en GTA están muy buenas pero estoy buscando la canción ideal para que lleve eso para que quede bien todos los efectos que que tengo pensado hacerles que quede bien con con el video verdad? y con la canción pero bueno no es así nomás sentarme a poner a editar porque prefiero demorar un par de días más y encontrar una canción en realidad ya la encontré pero prefiero seguir buscando y a ver qué es lo que aparece así que wow vamos a hacer así vamos a despedirnos me encantó el auto este aviso me encantó sale muy caro pero está lindo adelante es igual al T20 un T20 vamos a sacar una foto acá allá está mi departamento mi primer departamento aparte por qué no me saca la foto no me saca la foto y si yo abrí con el Steam o no lo abrí con el Steam no abrí el juego con el Steam en serio yo no seré tonto no si lo suministro ah no lo abrí con el Steam no lo abrí si que cojones ah no lo abrí con el Steam que tarado que soy bueno no pasa nada no me saco nada foto así que bueno por acá con esta vista nos volvemos a encontrar próximamente vamos a tratar de hacer algún directo porque yo sé que la gente está acostumbrada a que Tutoriales.voy suba videos de GTA pero no se enojen cuando no hacemos directo o no subo videos de GTA es con lo que me sienta más cómodo yo me siento ahora más cómodo subiendo Rainbow Six estamos tanto que pidieron Fortnite que yo dije que no lo iba a subir el juego me estoy acostumbrando me está acostando porque no es un juego que me guste mucho me estoy acostumbrando me está empezando a gustar porque ya lo dije que es un juego muchísimo más fácil que el player estamos teniendo el player que el player la la obviamente que ya sabemos que lo vamos a ganar por eso eh subo los videos que hay que subir y punto nosotros siempre decimos y el el lema de Tutoriales.voy siempre fue hagan lo contrario de nosotros porque nosotros no sabemos entonces cuando hay una partida sea divertido o no por lo general si es divertida la subo nos hayan matado en 5 minutos o sea mientras que el video dure más de 10 minutos que es más o menos lo que te pide el partner este no más o menos lo que una persona quiere ver no te voy a subir un video de 3-4 minutos porque no tiene chiste eh si si es un un montaje bueno pero un video de 5-4 5 minutos como que no tiene gracia entonces eh la gente se enoja no que porque yo leo los mensajes parece que no pero los leo les juro que los leo y si se se refieren a mi con respeto yo los contesto mucho lo que pasa que algunos ah vos es un cagón que subís bueno soy un cagón para la gente esa que dice que que no le gusta y coso o bueno pónganse a jugar porque hay mucha gente que dice que no que el player te pones a campear y coso la persona que juega el player ustedes tienen que entender que eh al grabar al estar grabando yo me la estoy jugando más porque no me voy a quedar una hora en una casa perfectamente lo podría hacer para ganar una partida me quedo una hora en la casa en una casa y ya está pero ustedes tienen que entender que no es porque no ganamos porque vamos a saco o vamos rápido o tratamos de tirarnos en el lugar que haya más gente y cosas sino obviamente porque no somos profesionales hay veces que le podemos cerrar nos matan a todo el mundo les pasa entonces al estar grabando nosotros tenemos que tener acción porque si no la gente se aburre entonces si sale bien ese video se sube y si sale mal y nos meamos de la risa nos cagamos de la risa se sube también porque yo siempre subí todo osea a mi no me importa ganar o perder lo que me importa es divertirme punto ya sea en el player en el rainbow sea en el fornite en el gta osea tenemos fuimos una de las crew que estuvimos en un top importante en gta en playstation 3 no solo de gente sino que participamos en muchas cosas pasa que la gente se olvida después pero bueno obviamente que ahora estamos en pc y la consola cambia osea es totalmente distinta la gente la gente que juega la gente que juega la gente que juega en distintas plataformas va a saber entender de lo que estoy hablando y los que no bueno se quejarán así que manejense bueno ahora si nosotros nos volvemos a encontrar ehhh con estas vistas miren lo que es esta vista esto es impresionante esto es impresionante el gta me sigue sorprendiendo la verdad y creo que los tengo no tengo todos los los gráficos altos porque yo siempre digo que no los uso todos altos por un tema de ehhh no de computadora sino porque es lo mismo ahora lo estoy grabando en 60 fps por ejemplo pero ustedes no lo van a notar porque youtube si me lo llega a subir a 60 fps no lo van a notar osea y youtube está haciendo lo que quiere ya lo dije y por eso es importante también que estén en los grupos de tutoriales abajo en la descripción que minutos antes de hacer un directo que lo hacemos en facebook ahora o minutos antes de subir un vídeo o mismo cuando se sube porque se publica todo automáticamente ehhh lo tienen ahí así que como siempre digo no te olvides de leer compartir y suscribirte si no lo estás que casi se me lengua la traba hasta la próxima chau